Para convertir a fracción, primero colocamos en la parte de arriba todo el número, pero sin el punto y sin el sombrero. Si no está el punto, 0 este lado no vale nada, o sea, sería 13 nada más acá, sin sombrero. Y le restamos lo que está afuera del sombrero, o sea, todo esto, pero sin el punto. Y si no hay punto, 0 no vale nada, o sea, 1 no más. Viene acá. Ahora, debajo. Primero, después del punto decimal, ¿cuántos números debajo del sombrero? Un solo número, ¿verdad? Por eso, un solo 9. Si hubieran, por ejemplo, dos números abajo del sombrero, hubieras puesto dos 9. Ahora, ahí mismo, después del punto, ¿cuántos números sin sombrero? Un solo número, que es el 1, por eso, un solo 0. Si hubiera, por ejemplo, cuatro números sin sombrero, hubieras puesto cuatro ceros. Ahora, 13 menos 1 es 12, debajo 90. ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre 2. Arriba 12 entre 12 es 6, y abajo 90 entre 12 es 45. Ahora, los dos ya no se pueden entre 2, ¿verdad? El de abajo falla, pero entre 3 sí, así que a cada uno. Arriba 6 entre 3 es 2, 45 entre 3 es 15. Ya no se puede simplificar más, ¿verdad? Ahí queda, 2 sobre 15. Ya no se simplifica, porque 2 lo único que tiene es mitad, pero abajo no. Respuesta, 2 quinceavos.